Desde Hablemos de Salud queremos agradecer al Dr. Facundo Pereira, quien desde Argentina nos hizo llegar un ejemplar de su obra, que lleva el nombre Resetea tus intestinos. Es una obra muy rica en contenido donde encontrarán toda la información que permite mejorar la salud integral de las personas. Les recomiendo que se interioricen en el contenido de este libro y verán que si aplican esta técnica obtendrán resultados asombrosos. Se pueden comunicar con el Dr. Facundo Pereira a través de las vías de comunicación que figuran aquí en pantalla. Les reitero, este libro tiene un contenido importantísimo para recobrar nuestra salud.